Muchas novedades lindas, la verdad, para contarnos y para compartir con todos ustedes. ¿Cómo estás, Ale? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, regresando, ¿no? Pues tuviste la semana pasada ausente, no solamente del programa, sino de la provincia. Sí, del país. Sí, del país. Nos fuimos a una ciudad hermana, como es Tarija, que en su momento, en la Guerra de la Independencia, fue parte de Salta, porque estamos armando una coproducción entre Salta y Tarija. En realidad, legalmente, es entre Argentina y Bolivia, que ya hay muchas coproducciones, pero no hubo todavía una entre Salta y Tarija, ciudades muy próximas, muy parecidas, muy lindas ambas. Y bueno, hay un equipo liderado por Rodrigo Ayala Blusque, que es un director de cine que hizo La Huerta ya hace unos años en Bolivia, y unas series de televisión, documentales. Además, está en un canal de televisión también en Tarija. Me propuso que nos saliemos para coproducir un largometraje y para que lo presentemos a los fondos de Ibermedia. Él ya ganó en Ibermedia el premio para desarrollo de proyectos, o sea que el proyecto ya tiene un desarrollo, ya está en marcha. Realmente el proyecto me interesó porque tiene algunos puntos en contacto con el documental que voy a estrenar a Cuba en julio, que es el de Alberto Castellanos, porque trata de alguna manera también la experiencia de la gente que estuvo en la guerrilla de Massetti, que se entrenaron en Bolivia, y sobre todo en Tarija, donde ahí alquilaron esa famosa casa de piedra. Por eso el título del largometraje. Así que bueno, ya hemos iniciado esta coproducción, hemos firmado ya los acuerdos ante los notarios bolivianos, que la particularidad es que tenés que poner la firma y la huella digital. Sepas uno firmar, es una normativa que obviamente acá no se usa. Cosa de que sea garantía de que sos vos, digamos. No, les ponga su sellito, acá está la huella. Bueno, sí, me llamó la atención porque tuve que firmar cerca. Pero la huella digital así impresa cuando te pintan el dedo, digamos. Pinta y la huella digital igual que si tocara por el pianito acá en la comisaría. Viste, es feo que te pinten los dedos, salvo por cosas como esta, digamos. Sí, sí, bueno. Ya no se usa, ya ahora como todo te hacen digitalmente con las computadoras y cuando vas o cuando te vas de viaje o cuando vas a hacer el documento, el pasaporte, lo que sea, ¿no? Sí, fue el hecho curioso y gracioso. Después obviamente la notaria, que así es como se llaman los escribanos ya, te da unos papelitos embebidos con alcohol, con aromático y todo lo demás. Hermoso, pero sí. Así que bueno, ya hemos firmado esos acuerdos. Estamos terminando la presentación a Ibermedia. Vamos a tener resultados dentro de 5 o 6 meses. No es el único fondo de financiamiento, sino que ya Rodrigo tiene varias cosas conseguidas en Bolivia. Más el equipamiento técnico nuestro. Así que bueno, un largo... ¿Y eso dónde se va a rodar? ¿Allá, en Tarija? Se va a rodar enteramente en Tarija. Va a tener un 30% de personal técnico argentino y parte del elenco actoral también argentino. Bueno, destacando que hay muchas argentinas y argentinos actores que están viviendo allá en Bolivia. Así que quizá utilicemos los que ya están viviendo allá y no tener que hacer los traslados desde acá. Bueno, la verdad que está genial, ¿no? ¿Y cuál es la historia de la Casa de Piedra? La historia, como la sinopsis, la idea general, es muy interesante. Es una persona que es un personaje imaginario, no está basado en un hecho real, sino que se toma este hecho real de la primera guerrilla del año 64 acá en Argentina, justamente en Salta, en Orán, liderada por Massetti. Y un personal de apoyo boliviano en Tarija tiene que exiliarse luego de que la guerrilla es derrotada. Recordemos que cae en preso en el año 64. No duró mucho porque tenían infiltrados adentro. Y esa persona se exilia en Suecia, como lo hicieron muchos participantes de la guerrilla. De hecho, Ciro Bustos, que sí participó, terminó exiliado también en el extranjero. Y vuelve a la Bolivia de hoy y analiza la vieja izquierda, la nueva izquierda, el contexto actual, la política actual en Bolivia y la política en la que él habitó y en la que él militó en aquellos años 64-65, cuando tuvo que partir al exilio. Obviamente hay grandes diferencias entre una y otras. Y es como todo un análisis político sobre qué pasa con una persona de cerca de 75 años que vuelve y ve nuevas formas de hacer política. De hecho, Rodrigo Ayala Blusque, que va a ser el director, fue en su momento militante político de izquierda. Así que, bueno, también ese análisis se hace desde adentro, digamos, desde estar viviendo el hoy de Bolivia y, bueno, y marcándose esas diferencias. Con personajes que están en la nueva Bolivia y con el que viene y que lo conocían de antes. Así que es muy rica en estas apreciaciones sociológicas y políticas sobre esta Bolivia que está sorprendiendo al mundo actualmente. Qué interesante, qué interesante la verdad, ¿no? Bueno, así que vamos a tener novedades en los próximos meses. En los próximos meses, a la vuelta de nuestro viaje a Cuba, posiblemente ya tengamos el resultado y empecemos a ver ya de poner fechas de rodaje que no van a ser antes del 2019. Bueno, interesantísimo toda esa proyección. Ale, y también se dio lo del taller de cine, ¿no? Que afortunadamente fue un éxito en muchas consultas, mucha gente que finalmente se incorporó y pudieron abrir dos comisiones nada más. Sí, sí. Muchas visitas al link de tu programa. Buenísimo. Viste que hay más de ciento y pico de visitas porque yo la usaba como referencia porque una cosa es tener el blog donde está todo escrito y otra cosa es que charlemos y le contemos a la gente. Y que se puedan enterar también de las mismas inquietudes, ¿no? Exactamente. Que por ahí alguien que no está cercano, metido adentro del mundo del cine, puede tenerlo. Y los iban compartiendo entre ellos también. Este taller que es anual, se llama anual pero no se da todos los años. El último lo habíamos dado en el 2014, así que hace cuatro años. Lo abrimos esta vez con un cupo de 25 personas. Fue rápidamente superado ese cupo, así que decidimos abrir dos comisiones. Terminaron inscribiéndose más de cuarenta y pico de personas, cuarenta y seis, con algunas que se pre-inscribieron y van a confirmar inscripción mañana. Así que mañana recién sabremos el grupo exacto. Así que contentos de poder estar en un lugar muy cómodo, muy lindo, que es la Casa del Bicentenario del Centro Cultural Salusi. Casas del Bicentenario que se hicieron en todo el país. Y si no me equivoco con el arquitecto que armó el modelo de las Casas Bicentenario, porque son iguales, es Salteño. Esto se hizo en la gestión del gobierno anterior. La Casa del Bicentenario es básicamente como esto. Tiene estas alturas, estos tamaños. Entonces es ideal para dar clases. Distinto es en un aula, en donde uno se quiere subir una luz para dar clases de iluminación, choca con el techo y ese tipo de cosas. En esta Casa del Bicentenario vimos que están las condiciones óptimas para hacer las prácticas tanto de cámaras como de iluminación en interiores. Así que bueno, un lugar muy confortable, descentralizado del microcentro, que también era otro problema para poder llevar equipo y ese tipo de cosas. Mis últimos talleres lo di en el Copaipa, que tiene salas también bellísimas y muy cómodas, pero la circulación, el estacionamiento en el centro, cada vez se hace más complicado. En el Centro Cultural Salusi, digamos, eso es muy cómodo. Ahí estamos viendo la clase inicial, como ves, más de 40 personas ya en este inicio, con gente que se había pre-inscripto y que avisó que no podía ir ayer y que va a ir el jueves. Gente de todos niveles, hay gente de universidades, tanto de la Católica como de la UNSA, de las carreras, de comunicaciones, etc. Gente de productoras, gente que ya está trabajando en canales también, gente que es freelance en algunos programas. Así que bueno, un grupo bastante ecléctico, porque si bien este taller arranca de cero, ellos tendrán que hacer una adecuación. Y la sorpresa de tener seis reincidentes, o sea, seis alumnos de talleres breves, que se han noticiado de que arrancó el anual, se inscribieron también en el anual. Ayer se aburrieron un poco, porque la clase introductoria... Claro, como que ya sabían todo ese contenido. Claro. Bueno, ¿y están a tiempo todavía aquellos que por ahí nos están mirando y que tienen ganas de incorporarse mañana? Solo mañana, porque ya mañana vamos a definir las dos comisiones, que no pueden ser de más de 25 personas cada una, ¿por qué? Porque las prácticas de más de 25 personas con equipos técnicos son muy complicadas y generalmente no logran aprender todo. Así que nosotros hacemos eso, que las prácticas se hacen en no más de 25 personas. Las comisiones, las clases teóricas, las reciben todos juntos. Luego después se separan para hacer las prácticas. Pero bueno, mañana es el último tiempo para que confirmen lo que habían reservado lugar y para que vayan algunos que se están comunicando también para sumarse a algunas de las dos comisiones. Buenísimo, súper interesante, ¿no? Está bueno que lo aprovechen. Alejandro ya dijo que, si bien se denomina taller anual, no todos los años se lo llega a dictar. Entonces probablemente después de este 2018 haya un breve parate y recién se vuelva a reeditar. Así que si tenés ganas, aprovechalo y anda mañana. Sí, el último se dio hace cuatro años. Y bueno, y aprovechando, hoy hay una movilización muy grande del colectivo audiovisual al Bafisi para reclamar por las condiciones del cine argentino. Sabemos que el cine argentino está atravesando una crisis, el Instituto Nacional de Cine está atravesando una crisis, la producción está atravesando una crisis. Pero en Salta hay buenos vientos. Se está filmando ahora Rodrigo Moscoso, su largometraje Badú Hogar, a quien le deseamos los mejores augurios. Está este gran actor argentino, Cástulo Guerra, que vive en Hollywood, que está participando como actor de esta película. Así que bueno, están en marcha varios proyectos. Terminó de filmar Noelia Carrizo de Alessandro. Hay otras producciones en curso. Así que dentro del panorama negativo a nivel nacional, en Salta se están haciendo cosas. Y ya iremos trayendo a la gente al programa para que nos cuente sus experiencias. Les adelantamos que el próximo miércoles va a estar Alma Canovio, que es la coordinadora de un taller de videodanza. Este taller de videodanza, destaco que lo va a dictar Silvina Sperling, que es la pionera en la videodanza en Latinoamérica, directora del Festival Internacional de Videodanza, una persona con muchísima experiencia en la materia y con mucho prestigio internacional. De hecho, sus producciones de videodanza están en grandes museos internacionales en el mundo. Así que bueno, la vamos a tener en Salta. Y yo creo que hay que aprovecharlo. Esto va a ser en mayo. Pero Alma Canovio nos va a contar ya detalles el próximo miércoles. Buenísimo. Bueno, sumamente interesante. ¿Qué opinás de que también en estos días, ya la semana pasada se había conocido, una carta que ayer fue leída de cambio de tema, pero tiene que ver con la industria audiovisual, porque son las actrices nada más y nada menos las que se han expresado y han unificado un documento a favor de la despenalización del aborto? Sí, me pareció importantísimo. Yo lo vi ayer. De hecho, yo estoy 100% de acuerdo con esa carta. Está bueno que se movilicen estas caras visibles, porque a veces son quienes llevan las cámaras a que puedan expresar lo que piensa un colectivo desconocido y numeroso que está atrás de las caras visibles. Y anónimo. Y anónimo. Me pareció muy interesante una carta muy concisa, muy contundente, breve, pero con todo lo que hay que decir sobre este tema. Y bueno, lamentable lo de nuestro diputado Olmedo, obviamente, totalmente en contra de esto que están representando millones de mujeres en Argentina y estas actrices que dieron voz a este colectivo desconocido. A esta demanda, sí. Muchísimas gracias, Alejandro. Gracias a vos. Gracias por acompañarnos. Que estés muy bien. Nos vamos a la pausa, ya volvemos. Comprar en un comercio legal.